La, 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 la Que bueno, que bueno ae Que bueno, que bueno ae Anana Borocotinde, are you kidding me? Anana Borocotinde, are you kidding me? Lo que yo me divertí La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que bueno, que bueno, que bueno ae Que bueno, que bueno hay A bailar lo bueno casera Como bailo, bailo con ella Ave María Morena María, 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 María Morena Ave María Morena Que bonita está María Elena Ave María Morena Chicos es más goza con ella Ave María Morena María, 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 María Ave María Morena Villanbu no se vacuna Ave María Morena Villanbu no se vacuna Ave María Morena María, María, María Morena Ave María Morena María, 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 María Morena Ave María Morena Cómo bailó, bailó con ella Ave María Morena Cómo bailó, bailó con ella Ave María Morena Mango, mango, mango Ave María Morena Mango, mango, pa' mi morena Ave María Morena María, 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 María Morena Ave María Morena El yambú de tiempo España Ave María Morena El yambú de tiempo España Ave María Morena María, María, María Morena Ave María, María Pad啦 Ave María, María Mellató